Y una vez más, el orgullo bichocano con el ritmo y sabor del tecolotito Música Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo, este mito colotito, ay que bonitos te son Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto, sigan bailando este ritmo, ay que bonitos te son Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo, este mito colotito, ay que bonitos te son Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto, sigan bailando este ritmo, ay que bonitos te son Música Música Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo, este mito colotito, ay que bonitos te son Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto, sigan bailando este ritmo, ay que bonitos te son Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo, este mito colotito, ay que bonitos te son Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto, sigan bailando este ritmo, ay que bonitos te son Música Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo Este min de colotito, ay que bonito este son Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto Sigan bailando este ritmo, ay que bonito este son Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo Este min de colotito, ay que bonito este son Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto Sigan bailando este ritmo, ay que bonito este son Y que bonito se escucha la ventoiga, esta es la sal de distrito Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo Claro que si señores y señores nos encontramos A mis espaldas se encuentra la majestuosa plaza San Pedro Sinacayopa en Oaxaca Donde en breves instantes se llevará a cabo un tremendísimo jaripeo Señoras y señores, el día de hoy se viene lo mejor de lo mejor Tremendísima ganadería que nos acompaña desde allá, desde Meritito El estado de Guerrero, se viene con nosotros el rancho mexicano El señor Juan Morales Gutiérrez Señoras y señores, un señor que trae nueve máquinas de reparo Para nueve jinetes, vienen a montar los huerfanitos de la Mixteca Huerfanitos de la Mixteca trayendo lo mejor, nueve piernas, nueve máquinas de reparo Vamos a ver quién puede más Tremendísima voz que nos estará acompañando el día de hoy El gonzo, el gonzo también de Tlapa de Guerrero Viene con ellos, tiene ganadería Viene el gonzo de Totolapa, exactamente Pero acompañando hoy en día a este señor ganadero El señor ganadero con nosotros Que es para ustedes el orgullo de venir con su ganadería Para pisar tierras bajas que antes Muchas gracias Buenas noches, mi nombre es Juan Morales Gutiérrez Como lo acabo de nombrar aquí en el sector La verdad, yo me siento orgulloso de venir a este pueblo Si la cayó Juan Oaxaca Pues la verdad, son cinco horas de camino Y la verdad, pues traigo metralla Traigo metralla y la gente, pues así que me lo critique Pues hay buenos jinetes, buenos toros Va a haber un gran espectáculo Ahí está señoras y señores Un gran espectáculo que promete La empresa promete, la empresa cumple Hay nueve máquinas de reparo, lo mejor que tenían túneles Se lo trajo el día de hoy, para estarse dando un tremendísimo agarrón Un voz que nos está acompañando Muchachos también Que se quiera acomodar en este bonito mundo mágico de Faripa Ranchero Como todos lo han buscado en un momento Nuestro amigo, el Gonzo Adelante mi Gonzo Dale señores y señores Que antes que nada, queremos agradecer a toda la gente Al comité organizador que nos haya dado la oportunidad De estar trabajando en este grave evento Así como lo dijo mi amigo Wiwi Gracias Wiwi por nuestros grandes micrófonos Queremos que toda la gente se lleve un buen espectáculo Y desde donde nos quiera, que nos vean Ojalá y que les guste todo el trabajo que hacemos Y creemos Porque nosotros queremos seguir agradeciendo a la gente de esta manera Así es que gracias carnalito Y por ahí en cámara firmadoras Que en verdad te llevas unos grandes eventos Y donde quiera que tú firmes Ojalá que la gente siempre te dé la mano ¡Vámonos! Ahí está señoras y señores Señor ganadero Tenemos algo más que decir Ahí están las cámaras Pues es todo lo que tengo que decir Muchas gracias por la invitación Ahí está prometido el espectáculo Señoras y señores Nos vamos en este momento a trasladar con el sorteo Todo lo demás que se lo estará llevando Nuestros amigos de producciones Ese Chapis de Flopo Guerrero Se lleva lo mejor de lo mejor Cómprala Se lleva el sello de Chapis Es película garantizada Número 1 Ándele señora Gracias Nos vamos Nos vamos al escenario señoras y señores Donde se va a llevar a cabo El jaripeo ranchero profesional Adelante mi hijo El día de hoy Se viene el rancho mexicano Se vienen los huerfanatos de la Mixteca Vamos a darle gusto al gusto Mi mago Ya venga se me ha estrenado en toriles Y ya están listos los jinetes Y ya está listo el ganadero Y ya están los puestos y dispuestos para dar inicio El bendísimo jaripeo ranchero profesional El día de hoy Vienen desde el clapa Vienen desde el clapa guerrero Rancho mexicano Es el mago de Gozopo En la tachura Muñeco Viene el asombra Viene el travieso Viene el nido Y viene el segundo de Tlaliz El día de hoy Con la mejor de la mejor Venga hacia el centro de la milla Y recibir el aplauso del público Señoras y señores Y viene con la mejor de la que tiene Allá en su rancho Rancho mexicano del señor Juan Morales Gutiérrez En Providencia Municipio de Tlaliz Y ahí este señor Así es señoras y señores Pongan el aplauso Un señor que viene Es un montón de camino Dice pero gracias a Dios Estamos por este lado Allá nos ha encargado el señor ganadero Hasta ahorita no se ha acordado No, no se crea hombre Nos pedíse mi amigo Monzo de Totolápan Vengase con los numeritos La suerte está en aire Señor Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Únicamente te imploramos Nos des valor Destreza y la habilidad necesaria Para realizar nuestras montas En cada uno de los jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste jineta del apocalipsis En esta vida Vida que tú quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos El pan nuestro de cada día Y así a la vez divertir a tus hijos Y a nuestros hermanos Te queremos pedir humildemente señor Que ha llegado el momento De nuestra última monta Cuando nuestras piernas Con todo y espuela Se aflojen Y nuestros brazos No soporten en el pretal El chicoteo Del último reparo Cuando un jinete es en peligro El toro se vuelva dócil Se vuelva manso Y salgamos ilesos de nuestras montas Y te pedimos señor Si es tu voluntad En esos momentos La gente La música Los locutores callen Y escuchemos tu voz imponente Que diga Denle puerta Fuera capas Fuera gente Venid a mí Venid a mí Mi valiente jinete Tu monta La he Dado por buena Amén En el nombre sea de Dios Échamelo aplauso Échamelo ya Venga Cuatro Cuatro La cuesta La cuesta La cuesta La cuesta La cuesta La cuesta El maravilla El maravilla El maravilla Aguas Sin más Un logo Central de la cuesta Cuidado a los de los colines El maravilla El maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con los cuernos! ¡Ya no veo carreras! ¡Vete de ese lado, carneto! ¡Vete! ¡Pásale! ¡Cuidado con el toro! ¡Verdad, puto! ¡Verdad, puto! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡Está perdido amigo! ¡4, 3, 4, 5, 6! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡Está perdido amigo! ¡A ver, señoras y señores! 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 ¡A ver! ¡A ver, señoras y señores! 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 ¡Hái, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Es perdido! ¡Cállate! 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 ¡El modo está perdido mejor! ¡Está perdido el mando muchachos! ¡Cállate la mano! ¡Va a acabe! ¡Cállate! ¡Va a acabe! ¡Hace luego! ¡Hace luego! ¡Vamos! ¡Vamos! Si compadre, vamos a hacer lo que podamos Baja las escuelas y hablar Todas las ventajas del señor ganadero ¡Vamos, señoras y señores! ¡Es el ganadero, es el jinete! Cuando dos hombres se saludan Los putos tiemblan, güey Ahí está, señoras y señores Están funcionando ¡Vámonos adelante con la música! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Apuntem! ¡Alguien! ¡SorQue BBON! ¡Apuntem! ¡Apuntem! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nuatro! ¡Ese es el Campeoncito! ¡Ah! ¡Y el Rey! 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 ¡Ese es el Campeoncito! Hay ejemplares de regalo, no se lo retienen Le vamos a poner ese bote a los camaritas firmadores ¡Vamos que se llevan el recuerdo! ¡Ese de Producciones! ¡Ese Chopins! ¡Que viene allá señores! ¡Viene con lo mejor de lo mejor! ¡No se les olvide! ¡Compren la película! ¡Allá también le mandamos a saludarte a su amigo y servidor! ¡El Fimpar Gasnova! ¡Búsquenos a través de la red social de Facebook! ¡Wimpar Gasnova! ¡A través del teléfono celular! 953-556-7202 ¡Fídense si lleva el sello de Chopins! ¡Es garantizada! ¡Vamos señores señores! ¡Allá está el evento del Jalipar Rancho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!